Mamita, ya, Luchita, ya. Jaletinas. Ay, Luchita, mejor ya vamos a meternos para adentro. Ay, espérate, mana. Si no, la estamos pasando ahorita ya bien rico. A ver, Daniel, ¿qué sientes si le hago así? ¿Y tú qué sientes si te hago así? Oigan, ya mejor ya no se hagan así, órale. ¿No sabes qué onda, mana? Sí hay que meterla para adentro porque ahorita sí ya se va a poner la cosa bien balcón. Vámonos, vámonos, mamita. Cuidado con el escalón. Con la escalera. El escalón. Con el escalón. Ay, ay. Es que solo a ti se te ocurre darle esas cosas. Fue un accidente, Chinito, yo no quería. Ay. Tranquilo, carnal, ahorita con un baño se le baja. Ey, ey, ¿ya se bañó o qué? No se quiere meter. Sí me quiero meter, pero no en fondo y brasier, porque estuviéramos en Huastepec. Sin brasier, sin pantaletas. Sin brasier, sin pantaletas. Sin brasier, sin pantaletas. Todos en un pie. Todos en un pie. Todos en un pie. Y esa es relativa y se manifiesta de muchas formas. Nunca permitas que te digan que no eres bello. Para mí las esclides, por ejemplo, es la parte más bella del cuerpo humano. Pero solo es cuestión de gustos y el gusto es inapelable. ¿Quieres ver mis esclides? ¿Qué? ¿No sienten que el cuarto se está haciendo como chiquito? No, Vanessa, no te apaniques, hija. Lo que pasa es que nosotras nos estamos haciendo grandes. Ya encontré algo. Aquí dice que el efecto se va a pasar en unas horas. Pero no hay que dejarla salir. ¿Ya viste, Rosita? Sí. Vente, Luchita, te llevo a tu cuarto. Lucha. Luchita. 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 Luchita.